La muerte de un joven durante la tarde del martes en la ruta entre Pedregoso y Villanueva aquí en Pérez Celedón fue la séptima en carreteras de la región Brunca durante 2022, la primera durante febrero. Los motociclistas siguen encabezando la lista de decesos. Estos números duplican las estadísticas de otros años. Ya en lo que llamamos del año son siete muertos, solo en enero tuvimos seis en comparación a los años anteriores que tuvimos dos y hasta tres. Lo máximo que tuvimos fue en el 2019 que fueron tres muertos y estamos duplicando la cantidad para este enero. La mayor cantidad de los accidentes de esos seis, cuatro fueron donde hubieron involucradas motocicletas y de esos cuatro, los cuatro sin licencia de conducir. Entonces, aquí no queda más de que sentar cabeza, ¿verdad? Como dicen, poner las barbas en remojo y valorar de quién es la responsabilidad porque de nuestra parte estamos haciendo las sanciones correspondientes, están haciendo operativos. La falta de licencia fue uno de los aspectos en los que coincidieron todas las muertes de motociclistas que llevamos durante este año en el sur del país. Es preocupante porque inclusive tenemos un caso, un niño de 14 años, un muchacho, bueno yo digo un niño porque está en la etapa de la juventud de 14 años que lamentablemente falleció. Aquí no es que echemos responsabilidad si tuvo o no tuvo la culpa el muchacho a la hora del accidente o las personas que murieron. Es un tema de que como dice la teoría del queso suizo, ¿verdad? Que donde se juntan todos los factores o todos los huequitos es donde se da el accidente de tránsito. Entonces, si no, tal vez no hubiera ese conductor que no tiene licencia, andaba en carretera, no hubiera sido uno de los factores para que ocasionaran el accidente y el muerto en sitio. Y es que la falta de la licencia en conductores involucrados en accidentes de tránsito es un fenómeno que vino en aumento desde hace tres años atrás. De lo que tenemos desde el 2019, de la estadística 2019, 2020, 2021, lo que llamamos desde 2022, en los accidentes de tránsito que hemos tenido con muertos en carretera, más del 50% eran conductores que no tenían licencia de conducir. Y básicamente un alto porcentaje de conductores de motocicleta. En la policía de tránsito hicieron un llamado para respetar los límites de velocidad. Básicamente, uno de los principales factores, ¿verdad?, que están todos accidentes de tránsito con resultados de daños cuantiosos o muerte, es el tema de velocidad. Eso es indiscutible, el tema de velocidad es el factor como más determinante o la predominante en todos esos incidentes. Entonces, es un llamado a la ciudadanía, por lo menos a los que no andan en motocicleta, ser preventivos con el tema de la velocidad, los conductores de vehículos, ser muy cautelosos, cabezales, cisternas, de todo ese tipo de vehículos pesados, de que sean cautelosos a la hora de trasladarse con el tema de la velocidad. De las siete muertes que llevamos durante este año en el sur, dos fueron en Pérez Celedón. ¡Gracias!